Fernando Espino, bueno pues a lo largo de los años se ha formado una bonita familia dedicada al deporte dentro del sindicato del Metro, en especial ese rango boxístico que ha recibido un fuerte impulso por parte de ustedes y ahora ya con el Gamalé Plátano y ya es como campeón mundial, ¿qué representa para esta familia que ustedes tienen dentro de este grupo que es el sindicato? Bueno, lo que es la familia Metro ya tiene años, tiene más de 40 años que ha impulsado el deporte no solamente en el boxeo, en el fútbol, soccer, voleibol de playa, fútbol rápido, basquetbol en muchos deportes incluyendo al boxeo y dentro del boxeo pues ha habido una gran inquietud no solamente por los trabajadores sino también por los hijos de trabajadores que han seguido este deporte y bueno para la familia Metro eso es buenísimo porque llama más a todos nosotros, a toda la comunidad a que se apunten al deporte, que dejen los vicios y eso une más a la familia todavía Esta coronación del Plátano Díaz allá en Japón los motiva a seguir adelante, ¿qué nuevos proyectos hay por el mundo? Claro que sí, esto es una pues jala realmente a todos los muchachos que están boxeando realmente pues la familia Metro más que nada somos formadores de campeones le queda a él ahora depender, defender su título y también a todos los muchachos que están atrás de él que también están boxeando pues con el objetivo de también poder coronarse y tener un cinturón de esta magnitud ¿Y habrá algún reconocimiento especial por parte del sindicato Agamalí en el Plátano Díaz ya que es un trabajador activo del sindicato? Claro que sí, no solamente a él sino a todos los muchachos que han sobresalido en el boxeo y en todos los deportes, la fecha ya más adelante la tendremos, pero sí se le reconoce no solamente por su trabajo, por su disciplina, por su esfuerzo que él pone cada vez que está en el rinco, este título super pluma de la CMB no solamente es un triunfo para todos los que viven en el Zahuatoyo, sino también para todos los michoacanos y para los mexicanos en general Fernando, muy amable, como siempre muchas gracias por tus palabras para el boxeo del mocado Es un placer y agradezco y también les pido su apoyo ya que ustedes son la voz para transmitir este lindo deporte para jalar a más muchachos, a la juventud, a hacer más ejercicio Claro que sí, así lo haremos, gracias